Luego de que el secretario de Educación del Estado de Puebla, Melitón Lozano Pérez, anunciara que en la entidad no hay condiciones para que los estudiantes puedan regresar a clases presenciales por el momento, sino hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde para salvaguardar la salud de todos. Ante esto, padres de alumnos atlisquenses coinciden, pues dicen que no hay condiciones para que sus hijos regresen a clases hasta que esté mejor la situación. De acuerdo con lo anterior, el equipo de STV Atlixco Puebla realizó un sondeo a los padres de familia para conocer su opinión sobre el tema. Rosal Mejía, madre de familia de este municipio, dijo que por momento no es conveniente que los niños regresen a clases presenciales, ya que en el estado no se cuentan con las medidas suficientes para poder tener un regreso seguro a las aulas. Considero que sí tenemos que esperar a que estemos en semáforo verde, ya que actualmente no estamos con las medidas necesarias para poder que nuestros niños regresen a clases presenciales. Realmente si tuviéramos las medidas de sanidad correctas, sería lo más ideal. Me parece que en Saltillo ya habían regresado los niños a clases, pero sus medidas realmente son buenas. Aquí en el estado de Puebla creo que las medidas de sanidad no las hemos puesto o actualizado para que nuestros niños puedan regresar. De igual manera, mencionó que para ellos esta nueva forma de impartir clases ha sido de mucho aprendizaje para ambas partes, ya que tanto papás como hijos aprenden al mismo tiempo. Creo que ahí es donde a nosotros los padres de familia nos tocó poner un poquito más de nosotros enseñándole a nuestros niños o también nosotros tratando de aprender también de nuestros niños. Porque realmente, reitero, son niños, que lo que a ellos les gustaba más era salir a jugar y estar con sus compañeros. Entonces ahorita que como nosotros los padres implementar este nuevo sistema de nosotros, enseñarles, pues sí fue un poco difícil, pero creo que nos tuvimos que adaptar a ello. Por otro lado, Yoretta Arisay dijo que la educación a distancia ha sido más complicada para todos los padres que tienen hijos pequeños, porque son los que más extrañan el entorno educativo. Pues sí, un poco difícil, pero pues yo creo que más difícil con los niños más chiquitos, ¿no? Yo la verdad no tengo niños chiquitos, mi hija ya está grande, no hay ningún problema. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública en Puebla, con el sistema de educación a distancia, están garantizando el derecho a educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esto a pesar de que los datos emitidos por la UNESCO en México, 24.84% de los estudiantes entre 7 y 17 años no tienen acceso a internet y 4.47% no cuenta con una televisión, por lo que no pueden estudiar a distancia durante la contingencia por COVID-19. Cabe mencionar que el regreso a clases presenciales en Brasil ocurrió en febrero de este año, lo cual fue fatal para Ana Clara Macedo dos Santos, de 13 años, quien se contagió de COVID-19 y murió por complicaciones derivadas de este virus. Para STV Atlexico Puebla, Rigoberto Santos.